Les vamos a mostrar un video que quedó registrado en el momento en el que una mujer recibió tres puñaladas por la espalda cuando caminaba en plena vía pública en el sector de Venecia, en el sur de Bogotá. Las autoridades buscan a la familia de la víctima que murió en un hospital del sector. Ya están listos nuestros reporteros en vivo para desarrollar estos y otros temas del día. Vamos con Paola Bermúdez. ¿Qué se conoce de la mujer? ¿Quién la mató? ¿Por qué, Paola? Hola, buenas tardes. Pues mire, la mujer aún no ha sido identificada por las autoridades. Lo que nos ha dicho la policía es que espera que la mujer reconozca y reclame su cuerpo sobre el agresor. No se conoce nada. Este video que les mostraremos a continuación sirve a las autoridades para estar tras su pista y para lograrlo identificar. Lo hemos editado por respeto a ustedes como televidentes, por respeto a la víctima y también por la crudeza de las imágenes. Y en cuanto a las hipótesis, se manejan varias. Se habla de un posible crimen pasional, igualmente de una venganza personal o incluso hasta de un hurto. Todo está en investigación. El reloj de una cámara de seguridad marcaba las 7 y 27 de la mañana de ayer cuando apareció una mujer vestida con ropa clara que caminaba por una acera del barrio Venecia en el sur de Bogotá. Cinco segundos después, un hombre que venía corriendo detrás la alcanza y la ataca por la espalda con un arma blanca. Se nos ha podido evidenciar y mostrar un video donde ella se ve que está caminando por la vía pública y se ve también que viene corriendo un sujeto al parecer hombre y le ocasiona las heridas en tres oportunidades. El asesino huye corriendo mientras que algunas personas se acercan a la mujer que sigue con vida. Un vendedor ambulante permanece a pocos metros de la escena y cuando aparece a los 20 segundos una moto de la policía, es ese vendedor quien precisamente les indica por dónde se escapó el asesino. Estamos estableciendo si estamos frente a un tema apasional, a unas venganzas personales o a un hurto. La mujer que no ha podido ser identificada fue trasladada al hospital El Tunal en donde falleció minutos después. Hasta ahora ningún familiar se ha acercado a reclamar su cuerpo. Invitamos a las personas que tengan una persona desaparecida de estas características, una mujer de aproximadamente 23 años que se haya desaparecido ayer en el sector de Tunjuelito para que por favor se acerque a la fiscalía o a la estación de Tunjuelito para poderla reconocer. De cabello más o menos de color castaño, más o menos abajito a la altura de sus hombros. Con el video las autoridades buscan al asesino. Según la Secretaría de la Mujer, el año pasado se registraron en Bogotá 118 femicidios. Este año, en el primer semestre, se presentaron 68 casos, 68 homicidios a mujeres en Bogotá. Paola Bermúdez, Noticias Caracol.